Todos los días gente se casa alrededor del planeta, pero la manera en como lo celebran depende mucho de sus culturas, tradiciones y costumbres del país en donde se encuentren. Portland tuvo la oportunidad de presentar un evento en donde expusieron diversas maneras de casarse alrededor del mundo. Empezamos con el rito de la boda hindú, en donde la novia suele vestir de rojo, con múltiples adornos y bordados en hilo de oro y profusamente vestida de joyas y avalorios. Las novias no conocen a sus novios sino hasta el día de la boda, ya que son los padres de ambos quienes toman esta decisión entre ellos. Kendra Farnsworth, organizadora de bodas, comentó que este tipo de bodas son mucho más grandes que una boda normal, pues cuentan con más de 400 mil invitados, la celebración es de tres días y la ceremonia dura cuatro horas. En algunas culturas asiáticas, la novia debe vestir un vestido rojo, ya que este color simboliza en su cultura la alegría, la prosperidad y el amor. En la recepción, los invitados pueden sentarse donde quieren, pues solo la pareja y sus padres tienen un lugar asignado. Los novios son anunciados por el maestro de ceremonias que notificará que ya son marido y mujer, pero en lugar de un beso, se inclinan lo más que pueden en señal de amor. Normalmente, las bodas rusas se celebran durante dos días. La mañana de la boda empieza con el llamado rescate de la novia, en donde el novio va a rescatar a su futura esposa. Después, cuando el novio consigue acercarse y ver por primera vez a su futura esposa con el vestido blanco, los padres dan su bendición. Llegando al salón, los novios son recibidos por los padres con una gran rosca de pan y un salero, felicitando a los novios e invitándolos a probar el pan, pues según tradiciones, el que dé el bocado más grande será quien mande en la casa. Y finalmente, en las bodas latinas, todos conocemos la costumbre de tirar el ramo de novia, cortar el pastel, partir de luna de miel y sobre todo el ponerse un vestido blanco. María, diseñadora de vestidos, nos platicó un poco sobre los diseños latinos. Tenemos un vestido tradicional para novia, este es el estilo para la latina mexicana, es básicamente un vestido que trae una cola pegada con su velo tradicional. De la falda no son tan simples, tienen un poquito más de decoración, más diseño. Tenemos música de salsa y tenemos mucha comida de México y adentro tenemos un gran mesa para el novio, la novia y un bufé de dulces. Este evento demostró una vez más que Estados Unidos es un país multicultural y aquí pudimos apreciar la forma en que diferentes países celebran lo que es uno de los mejores días de nuestra vida. Regresamos con más de Cita con Eli. Regresamos con más de Cita con Eli.